Evidenciando que ya se concretó el traslado de 351 millones por parte del Ministerio de Finanzas Públicas conforme al artículo 117 del Decreto 25-2018 del Congreso de la República que contempla una ampliación presupuestaria para la mejora salarial de los saludistas del país además de que se avanza en la reclasificación de puestos de la cartera, el Ministerio de Salud sostuvo hoy una reunión con los miembros de la Mesa Técnica que revisa este tema Eso sería hasta que termine el proceso, el pago sería al momento en que ya cada médico se encuentre ya ubicado en la nueva plaza Ahora, los de contrato, de acuerdo digamos como en el artículo 117 establece también ya esa es una negociación con el sindicato, se firmó un acuerdo donde se está llevando a cabo un beneficio Entonces ese beneficio sí se está aplicando a todos los contratistas El viceministro administrativo de salud, Gustavo Arevalo, agregó que con los recursos dentro de la estructura presupuestaria de la cartera de salud se ha realizado la gestión ante la ONCEC para solicitar una nueva reclasificación de los salarios Y luego tenemos que hacer la acción de puestos que ya está para entregarse al Ministerio de Finanzas que es una acción de puestos para el bono que también ahí menciona para los presupuestados Tratando la manera de no duplicar el beneficio Entonces tenemos que tener cuidado de que en el caso de los profesionales que van a ser beneficiados con la nueva escala, no les aplique Solo nada más a los que no les va a aplicar esa nueva serie El impacto económico que tienen estas mejoras salariales en el presupuesto de salud suman 1.061 millones de quetzales para el aumento salarial De estos, 601 millones de quetzales corresponde para los profesionales de las ciencias médicas y afines y 460 millones para el salario personal administrativo El próximo miércoles los miembros de la Mesa Técnica se volverán a reunir para presentar los avances en la mejora de la remuneración de los salubristas Para Tesea TV Informo, Noe Pérez